Ah, yo que fui tormenta, yo que fui dormado, yo que fui volcán, soy un volcán ahogado Porque tú volaste perdido, porque tú volaste perdido, yo que fui contenta, yo que fui dormado, yo que fui volcán, soy un volcán ahogado Me sabes como nadie se lo imagina Igual que un amar en calma, igual que un golpe de mar Y siempre me quedaba saber el alma, y hacer tu medicina para olvidar Hiciste menos días, yo se hiciera más bien, a veces era tu cuerpo, a veces era algo mal Si yo era un pobre hombre, pero a tu lado, sentí que era por tu lado, como el que más Yo que fui tormenta, yo que fui dormado, yo que fui dormado, soy un volcán ahogado Porque tú volván, porque tú volván, porque tú volván, porque tú volván, soy un volcán ahogado Porque tú volván, porque tú volván, porque tú volván, porque tú volván, soy un volcán ahogado Porque tú volván, soy un volcán ahogado